Muy buenas gente, la tienda de Forni se acaba de autorizar y como pueden apreciar los nuevos cosméticos de My Hero Academia ya se encuentran disponibles, así que vamos a estar analizando cada uno de los cosméticos. Empezamos con Toga, que sería ella, como pueden apreciar, así es como se vería un primer vistazo, ahí estaría, tiene también estilos, a ver cuáles son sus estilos, ok, es con máscara y así se vería ella sin máscara, la verdad que está súper buena la skin, facherísima, vamos a pasar la siguiente que sería, ahí está, Tomura, así es como se vería, un primer vistazo, ahí estaría, qué lástima que no vino con la mano esa, que es muy mítica, ok, así se vería con capucha y sin capucha, está súper buena también la skin, ahí estaría un primer vistazo, vamos a la siguiente y sería Davi, acá como pueden apreciar, este sería un primer vistazo de él, muy fachero también la skin, ahí estaría por detrás también, vamos a pasar a la mochila de la minita, que sería este, como pueden apreciar, ahí estaría, así es como se vería, este sería la mochila, si no me equivoco, de Tomura, así es como se vería, muy fachero, y este sería, sí, este es el de Davi, su mochila, el encendedor, este está muy fachero también, ahí estaría, así es como se vería, bueno, primer pico, sería el pico de la minita de Toga, así es como se vería, como pueden ver, súper chiquitito, ojo acá, este pal competitivo, a ver cómo suena, bueno, vamos a escucharla, bueno, 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 suena también súper bien, siguiente pico, Guadaña, dice, ojo, este es el pico de Tomura, como se vería, muy fachero, y así es como suena, bueno, este pico también suena súper bien, bueno, último, As de Llama Azul, dice, como pueden ver, así es como se vería, y así es como suena, bueno, bueno, también está bueno, ojo, primer emote, a ver cómo se llama, alegría de, ¿qué dice? Alegría de Toga, nah, está buenísimo, y el otro emote, ah, buenísimo, 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 y solo dos skins regresaron después de muchísimo tiempo, la primera sería Venganza, por acá tienen un primer vistazo a la skin, esta skin regresó después de 443 días, una locura, así es como se vería en su versión Lego, y por acá tienen su mochila, que sería esta, así es como se vería, la siguiente skin regresó después de mucho tiempo, sería Sabueso, regresó después de 325 días, así es como se vería, un primer vistazo, y por acá tienen su versión Lego, que sería esta, así es como se vería, y por último tenemos su mochila, que sería esta, así es como se vería, y como siempre voy a mostrarle toda la tienda para que puedan ver los cosmeticos que aún siguen disponibles, lo primero sería lo de Billie Eilish, que todavía sigue por acá, varias cosas para el Fortnite Festival, tema de improvisación que siempre están por acá, las Fulis también siguen por ahí, nunca se van a ir, la FNCC también está por acá, como pueden apreciar, esto ya lo vimos, lo de Billie también sigue por acá, varios emotes que aún siguen, lo nuevo que ya vimos, lo de My Hero, lo de Star Wars, obviamente todavía se va a quedar, como pueden ver, sigue todavía todos estos cosmeticos, ahí estaría, vamos a seguir bajando, a ver qué más nos encontramos, por acá tenemos más cosas de Fortnite Festival, estructuras para LEGO Fortnite, y los packs, como siempre que ya sabemos cuáles son, estos son varios autos, construcciones por acá que hay varios, el club de Fortnite, y los packs, y ya, ya gente, muchísimas gracias a todas las personas que utilizan mi código creador PSPI en la tienda de Fortnite.